¿Vos te encargas de anotar los goleos? Ahí, anda anotándolo, igualmente los goleos también en la planilla ¡F��고, f ¡ mug! Aquí el alto es la tarjeta y el alto es el punto penas El cuarto vengo ahí ¿Quieres que pan otras? ¡Bien, Loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Loco! ¡Bien! ¡Bien, Loco! ¡Bien! 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 ¡Bien La altura táctica está ahí en medio. Fíjate, está un poco de adelante ahí, ahí en la altura de la tarjeta. Así es. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate.